hola y gracias por venir a mi canal faraway estamos continuando con el bmw vamos a empezar ok todo el coche ya está lijado ya está lijado hasta 400 so y ahorita estoy lijando lo que es lo de adentro de la cabina porque es lo que se va a pintar primero lo que es la cabina y porque vas a hacer eso porque cuando pinte las puertas de adentro y la cabina puedo cerrar lo que es el coche cerrarlo completamente y ya nada más me preocupo de lo de afuera ya está todo lijado como quiera pero es mucho más fácil es otra manera que se puede hacer para conseguir el trabajo si voy a remover las puertas del lado de izquierdo les voy a mostrar cómo se hace eso para que sepan cómo se mueven las puertas cómo se remueven las puertas de un bmw estamos en el lado izquierdo del coche ahora si pueden ver aquí había una moldura una moldura cromada que va todo hasta enfrente ok todo lo que hago y hagan esto también amigos si se puede si pueden quiten todas las molduras quiten todo lo que se pueda voy a remover esto también estas molduras de aquí las agarraderas todo se va a remover del coche se lleva un poco más de tiempo pero el trabajo te queda mucho más mejor más profesional ahora si empiezas a pintar empapelar o si empapelar lo que son las molduras todo de aquí de la orilla no va a entrar pintura se te va a venir descarapelando ok con el tiempo se va a descarapelar y se ve muy feo y no es el trabajo profesional hay que remover todo para que entre la pintura por dentro al poner las molduras para atrás todo va a estar sellado y no va a haber ningún problema pero eso es lo que hago yo si se tarda un poco más te vas a tardar más con el coche de un cliente pero el trabajo te queda mucho más profesional ahora todas las áreas donde le aplique un poco de masía si se van a aplicar un poco de primer no se preocupen las puertas se van a lijar ya cuando las quite es mucho más fácil y ahorita voy a mostrarles cómo se quitan las puertas de este coche y abrimos la puerta del coche aquí dónde están estos hoyos que están aquí ahí es donde estaba la moldura cromada que ahí está adentro ok por eso les digo quiten todo lo que se puede este este empaque que está aquí también se va a remover lo que es esta pieza de aquí de plástico donde está la m también se va a remover y lo que es la puerta estos tornillos que están aquí no los muevan amigos están alineados de la fábrica de bmw pero este tornillo se lo hacen se los hacen muy fácil este tornillo que está aquí y acá hay otro acá abajo estos son los que se remueven para poder quitar la puerta completamente este también se va a remover que es el mismo la misma medida que lo que cuida las puertas la manera que vas a remover lo que es ese tornillo es con un 8 milímetros se pone aquí cabe perfectamente bien y aflojarlo antes de empezar de remover este voy a remover este acuérdense es un 8 milímetros después de remover el tornillo ese va a haber otro tornillo aquí ok éste está las conexiones de todas las la electrónica que tiene la puerta es 8 milímetros también remueve lo y sácalo para atrás te va a dar la la conexión cuando cuando lo estires y este de aquí este gris que está aquí se va a levantar para arriba y así como está y eso te va a dar la oportunidad de desconectarlo ya que desconectaste eso ya te va a dar la oportunidad de remover este tornillo este se va a remover para abajo 8 milímetros y después de que removiste los dos tornillos ya removiste la puerta la conexión nada más lo voy a poner ahí adentro vamos a la puerta trasera y el proceso es exactamente igual y así es como se quitan las puertas de un bmw ya le quité las molduras digo los empaques que llevaba aquí los los plastiquitos que llevaba debajo de la puerta ya está todo ahora todo lo que tengo que hacer es empezar a lijar ahora sí voy a estar lijando todo para que esté listo ya para la pintura pero eso va a ser en el siguiente vídeo amigos este nada más de cómo remover las puertas de un bmw y así es cómo se hace ok gracias amigos nos vemos este miércoles y como siempre como les digo suscríbanse presione la campanita para que les avise cuando suba un vídeo y esto va a ser todo gracias y que dios los bendiga y 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 Gracias por ver el video.